El empresariado nicaragüense rechazó la iniciativa de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas y Mercantiles que envió el Poder Judicial a la Asamblea Nacional. José Adán Aguerri indicó que la intención deja mucha suspicacia. Se presenta sin este análisis de evaluación de riesgos sobre sociedades mercantiles que fundamente por qué se está haciendo esto. Y en ese punto de vista se tiene que haber dado al menos un proceso de análisis, una evaluación sobre el tema de los actuales y potenciales riesgos de lavado de dinero derivados del mal uso, abuso, falta de transparencia de las sociedades mercantiles en Nicaragua, indicando cuáles son esas carencias de información o en qué aspecto las autoridades estatales a cargo del sistema de prevención se topan con dificultad. Esto no lo hace el sistema. Esto no lo hace esta propuesta. Y además, sin que se tenga que exponer a crear una atrofia del orden jurídico mercantil y económico en la nación, hay que tomar en cuenta que la determinación del beneficiario final de un cliente de sociedad mercantil es ya una realidad para muchos sujetos obligados. Esto ya la misma Gafi dice que se está cumpliendo con la recomendación 10. Y aquí lo que estamos haciendo es crear un sistema que será aplicado de manera indiscriminada a todas las sociedades con independencia de cualquier criterio que esté basado en riesgo. Entonces, eso te abre a un problema adicional que es la ausencia del deber de sigilo y confidencialidad en las instituciones a cargo de este sistema. Señala que tal y como está propuesto el anteproyecto, vendría a dificultar y encarecer los trámites de registro y además afectará sin distinción a las empresas. Va a crear la monetización de los trámites de los registros públicos con graves efectos para todo lo que es la tramitología, porque existe en el Sistema Nacional de Registro el registro de la propiedad inmueble, el registro mercantil, el registro de garantías mobiliarias, bueno, ahora se crea un registro madre. Entonces, todos estos registros van a tener que esperar a que este registro madre sea el que permita que posteriormente se puedan procesar las operaciones en los otros registros, lo cual lo único que viene es a detener desde ese punto de vista los procesos, a encarecer los procesos y esto obviamente lo que va a crear es un cuello de botella registral. Marcos Medina, Noticias 12.